Celular de diputado Ojeda fue destrozado días antes que la PDI se lo solicitara por su hijo de tres años. Diputados se rechazaron ley que autorizaba cazar a perros asilvestrados. El gobierno informa que Venezuela aceptó vuelos para recibir ciudadanos expulsados desde nuestro país. La increíble puesta en escena de Kim Jong-un, líder norcoreano, para inaugurar departamentos. Muy bien. ¿Aplausos, les parece, para vencer con energía esta edición de Talk Show de Noticias? Más conocida como Talk Show por las pantallas de TV. Más siempre con la estupenda. Y además, voy a hacer una observación. No ha repetido una tenida en dos meses, yo creo. Claudia Salas. Y Felipe, que sí repite la tenida, igual que yo. Y la Claudia tampoco repitió cuando tú estabas de vacaciones y nosotros trabajando. No, impresionante, no repite tenida. Esa es la ley, Didi, que no se repite. No, es que sí, hay que reciclar. De hecho, cuando me escriben, me han escrito todo este tiempo en Instagram, que de dónde es, de dónde es, porque tiene hartos años ya mi ropa. Bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, pues. Y reciclando. De palta, yo me he visto en palta. ¿Se acuerdan del teléfono de una tienda muy antiguosa? Sí, y un poquito más allá bellota. Bellota, claro. Ah, pero eso así está, ¿o no? O al menos yo he visto las bolsas de bellota siguen por ahí apareciendo. ¿Y el fruto? Donde uno compraba los amasados, pantalones amasados. Correcto. Y la camisa amasada. Sí, y los pantalones nevados. Oh, la nostalgia. Ya, tenemos un programa increíble hoy día con toda la actualidad nacional e internacional, con los comentarios, opiniones, objetivas, subjetivas, lo que usted quiera. Pero es un programa que quiere generar opinión. Tengo acuñado una frase que nos va a ilustrar muy bien, muchachos. Prefiero demorarme un poco en contar una verdad que apurarme en decir una mentira. Y ese le tira a nuestro programa. La pensamos más, nos damos una vuelta, nos estamos buscando hoy pactar, golpear con alguna información. Nos gusta más último llegar tarde con la verdad que apurados con una mentira. A la pausa y volvemos con más Talk Show. Muy bien, la frase está acá. La primera dice, el hijo de tres años de edad lo tomó y lo extruyó. Este es el testimonio de Carlos Tenorio, que es el abogado del diputado Mauricio Ojeda, que es independiente, pero de cupo republicano, que está en calidad de imputado en el marco de la investigación por también un millonario fraude de recursos del gobierno regional de la Araucanía. Esto en el caso Convenio. Serían cerca de 730 millones de pesos que se habrían desviado por parte de dos fundaciones donde él intercedió. Metió la cuchara y hizo tráfico de influencia en el fondo al llamar al personal. Oye, ayuda a un de la Corfo, ayúdame a destacar el elefante. O sea, el caso es ordinario, se llama el caso manicure. Ya eso es. Ya es Freitowski. Pero el tema es que el hombre, y ya hay algunos que dicen, porque todos aquí se quieren salvar, dicen, no, él nos llamó y nos dijo, destruyan sus celulares. O sea, teniendo ese antecedente. Sí, que los quemaran incluso. Quiemen los celulares. Bueno, él no se le quemó, su hijo de tres años, justo antes de que periciaran el celular, lo quebró. Lo tenía que entregar a la PDI cuatro días después de... Exactamente. Esto es básicamente, profe, mi perro se comió la tarea. Mira, porque de verdad, excusa mala. Mira, mira, pero cómo tiene tres años. ¿Qué le hizo ese celular? El mío se me cae todo el día y no le pasa eso. Bueno, lo que algunos peritos vieron es que el tipo de daño que tiene se condice con una pasada de ruedas de automóvil por sobre... Porque es parejito, no es que lo agarró... Porque a veces un niño juega, ¿no? Pero tiene que ser Hulk para empezar a golpearlo y romperlo y... Porque además estaría incluso en la parte interior que siempre se salva. Le podés sacar la tarjeta o algo, la SIM. Le cambia la pantalla. Y te queda en la memoria. Sí. Porque lo que se quiebra por lo general, con un golpe fuerte, es la pantalla. Ahí está el niño. Se quiebra la pantalla y se te puede etrizar, se te puede... Pero de ahí a quedar completamente destruido, claramente no fue la acción de un niño de tres años, viejito. Por eso los chistes, por eso los memes y todo, no lo pueden creer. O sea, es la chiva más mala. Esa es la cara de todo el mundo. Y además decir que a los chicos, cuando tengan 15 y 6, oye, tu papá, Juan dijo que a los chaños le ha ido roto el celular. Ya lo mató, lo rentó. ¿Cachai? Bala la chiva y además culpar al hijo de tres años de que su celular está estropeado cuando cuatro días después tenía que entregarlo. Igual que inventar que se te murió la abuelita. Al final se te muere la abuelita como seis veces en el año, vamos a ir en el colegio. Ahora lo está pasando mal el diputado Mauricio Ojea, Independiente Republicano, porque por su no llegada a la votación de la nueva mesa de la Cámara, la oposición perdió la presidencia de la Cámara. Porque si él hubiese llegado, habría marcado la diferencia. O sea, le llueve sobremojado, dices tú. Le llueve sobremojado. Pero se lo merece porque... Y está complicado el diputado. Pero te cae en la cabeza por echarle la culpa al hijo de tres, por último decirse que se me cayó cuando iba saliendo de la casa. Y no, y no lo vi y pasé con el auto por encima. Es mala la chiva, pero culpar al caro de tres años, uno, es imposible creer que un niño de tres años puede destruir un celular con ese nivel de destrucción. Que lo agarró a Martínez, hace un combo. Hoy día... Lo agarró a Piedrazo. Mira cómo quedó. Hoy día apareció la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica. Imposible. Y entre otras cosas, ¿tú sabes cuál es el nivel de confianza a los políticos? Uno por ciento. Casi cero. A los parlamentarios, uno por ciento. Y lo más preocupante, a la justicia, un seis por ciento. Uf. Pero eso pareciera que es lo importante, creo yo. Nadie lo habla, porque nosotros discutimos lo urgente. Sí, claro. Pero no lo importante. Pero el tema de la destrucción de pruebas, también es delito. Esto que está acá, yo no soy juez, no me interesa hacerlo, porque además no estudié para aquello, pero estas son las cosas que los ciudadanos dicen, oye, algo huele mal en Dinamarca, por lo menos, digamos. Como dice Carlos Desburdo, es muy, no sé, es creer que la gente juegona. O sea, es reírse en la cara de la gente, hacer creer que un niño de tres años puede tener un celular en las manos y destruirlo de esa manera. Bueno, hay un señor que se llama Mario Vargas, que solicitó al Consejo de Defensa del Estado que las pruebas que aparecían en su contra, en el celular de Luis Hermosilla, no solamente no se dieran a conocer de la fiscalía al Consejo de Defensa del Estado, sino que además se destruyera. Y en primera instancia, la justicia le dio la razón a señor Mario Vargas. Entonces después nos asustamos y decimos, oye, los populismos, oye, miren que estamos, bueno, esas son las señales que no hay que dar. Y por otro lado, la señal que dio hoy día, fondo, anoche, cuando iba a tomar un vuelo estaba Venezuela, la siguiente frase lo ilustra, ¿no? Estamos hablando del alcalde de Recoleta Jadwe, esto es un atentado a la democracia, porque iba a punto de, había pasado por el sede internacional en el aeropuerto, iba a embarcarse en el avión, recibió un llamado a su abogado, eso es lo que entiendo yo, que había recibido a su vez un llamado de la fiscalía, diciendo que era nada de conveniente que tomara un avión que iba a Venezuela, que le iba a echar de vuelta a Chile, porque tenía pasaje de vuelta, volvía el sábado. Pero es que lo que pasa es que él va a ser formalizado el 29 de mayo, entonces finalmente el rol de la fiscalía es asegurarse de que esa audiencia sí se va a realizar. Y ese habría sido el argumento con el cual llaman a la defensa de Jadwe y le dicen, mira, si se va, o sea, ustedes lo ven, pero si se va, nosotros ahí lo podemos arrestar y en el fondo traerlo de vuelta, ¿no? Yo entiendo que fue aún... O ni siquiera dejarlo salir. Yo entiendo que aún fue más perentorio el llamado. Desde la fiscalía, y entiendo que la propia fiscal Giovanna Herrera llamó al abogado Daniel Jadwe y le dijo, no hay ninguna medida cautelar en su contra. O sea, no hay una orden de... De detención. No hay orden de arraigo, algo que, bueno, lo está pidiendo José Antonio Castro, cierro el paréntesis, entonces le dice, son riesgos que yo dicto una orden de detención, pero la orden de detención podía ser bajarlo del avión, o sea, la orden de detención automática, en minutos. O sea, él pasa, se sube al avión y le llega la orden y lo baja al esposado. Claro, básicamente no le quedó otra. Y eso fue lo que finalmente, entiendo, tomó la decisión Daniel Jadwe de no viajar, pero por supuesto dijo que esto era un atentado en su contra, y no solo eso, sino que además iba a evaluar acciones judiciales. Ahora, desde la lógica, perdona. Sí, es que si cualquiera de nosotros, bueno, tú eres súper ultra famoso, pero nosotros, tú también ya, yo, si es que quiero viajar, voy a pasar como Pedro por su casa, independiente de que tenga una fecha de formalización, pero estamos hablando de un personaje, además autoridad, que es muy reconocible. ¿Por qué? Entonces, obviamente era arriesgado, además que ahora lo van a criticar porque además se estaba yendo a Venezuela, entonces se puede llegar a especular. Lo que pasa es que... Además, perdón, ahí está el antecedente de Karen Rojo, que era alcaldesa de... Sí, pero lo de Karen Rojo, ella se anticipó, o sea, le soplaron el fallo condenatorio. Claro. Acá estamos hablando de una formalización. Estaba formalizada, pero tenía... y arrancó a los países bajos. No, claro. Y todavía no vuelve. Ahora, recordemos que esto tiene que ver con la causa de las luminarias, ¿ok? Sí. Y las farmacias populares, pero las luminarias del 29 de mayo o las farmacias populares. Las farmacias populares, gracias. El tema es que desde la fiscalía y algunos abogados, de alguna forma, explican que, claro, cuando existe una formalización que va a ser en un mes más o un poco más de un mes, que es el 29 de mayo, se alerta a la PDI respecto a personas. Ahora, desde el punto de vista, como dice la Claudia, digamos, el funcionario sabe que es Daniel Jaue, porque es un personaje más reconocido. Y claro, yo me imagino... O sea, y toda la gente en el aeropuerto que había estado sacando fotos y grabando. Exacto, pero desde la lógica del funcionario, el funcionario se aseguró. Sí. Y ya había una orden perentoria de la fiscalía diciendo, oye, si sale alguno... Oye, acaba de pasar por acá. Y el tipo avisó y dijo, ya, ya no es soportivo. Oye, pero eso también es contradictorio, porque por otro lado, la PDI está investigando, o la Contraloría está reclamando que dejaron pasar a tipos que habían sido expulsados del país y reingresaron... Por pasos habilitados. Habilitados, o sea, hicieron vista gorda en el fondo. Bueno, por lo mismo que se están cuidando. Sino de varias decenas de personajes que ya habían sido expulsados. Por eso se están cuidando. Por eso, yo creo que se juntaron una serie de factores que hicieron que el celo fuera aún mayor. Vamos con la siguiente frase que dice así, por favor, Claudia. Bien por Chile, dice. Ahí va a aparecer. No al retroceso civilizatorio. Esto porque la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto que buscaba declarar a los perros asilvestrados como una especie exótica invasora... ...y que permitía entonces su control por parte de las autoridades sanitarias. Básicamente, la casa. Definía por perro asilvestrado todo aquel que ha nacido o ha vuelto a su estado salvaje viviendo sin supervisión o control directo de seres humanos. Y con ello, se posibilitaba que cualquier persona pudiese capturar perros asilvestrados y ponerlos a disposición de la municipalidad o autoridad correspondientes. Aquí hay dos temas. Uno que tiene que ver con que no se escucharon las voces de los científicos e inclusive ecologistas, ecologistas, que plantean el peligro que haya jaurías de estos perros asilvestrados. Aquí no estamos hablando de Cachupín, el perro, la mascota de la casa, que se escapó, que anda con collar, que está vacunado. Estamos hablando de perros que ya se han ido reproduciendo y tienen jaurías. Ya mataron a una persona en San Pedro Tacama, han herido a otras. En algunos lugares también se constituyen. ¿Por qué te digo que se metieron los ecologistas? Porque dicen que efectivamente lo que está pasando con el... No, atacan pudúes, atacan incluso, no sé, mucha fauna autóctona, que no tiene cómo defenderse de este tipo de predadores que además actúan como en Jauría. No es un perro que anda perdido y que es un perro callejero. Estamos hablando de zonas rurales, más que las urbanas también. Y ahí se constituyen en Jauría, que es cazar en manada. Entonces estamos hablando de perros salvajes. Aquí el punto sí, uno dice, oye, pero qué insensible es, son perritos y todo. Sí, pero estamos hablando de perros que están causando un daño enorme al equilibrio ecológico. Que están causando un daño enorme por culpa del hombre. Claro, claro. Porque... Partamos por ahí. Claro, ahora efectivamente se van reproduciendo y eso es un tremendo problema, porque obviamente no están esterilizados. Pero esos en algún minuto fueron perritos que probablemente estaban en una casa y que fueron abandonados. Y se siga pasando mucho. Y además que exista la ley Cholito, pero todavía falta que se ingresen varias indicaciones y que además se aplique la ley. Y ese es el problema, ese es el problema. Y no solamente ahí, en las ciudades también, o sea, la cantidad de animales abandonados. Acá lo que se tiene que hacer son distintos ejercicios de, no sé, ir quizás y hacer un esfuerzo y tomar los perros, esterilizar los perros. Pero efectivamente dar permiso para que todo el mundo vaya disparándole, no me parece bien. Escúchame, hay una cosa que es como lo doméstico, ¿no? El perro doméstico, el perro de casa, pero estos ya están... Son silvestres, digamos. Están fuertes, están fuertes. Dejaron de serlo. Claro, y es por eso que los especialistas dicen, por ejemplo, Diego Luna dice, evidencia es contundente respecto a perros asilvestrados, que son una de las principales amenazas para especies nativas como el pudú, el huemul, los guanácoras, vicuñas, los zorros, la hiera. A quienes atacan, depredan y transmiten enfermedad infecciosa. O sea, el Congreso ha elegido con seriedad esta materia. Acá fueron más para la galería. Fue una cosa más de corte, como diciendo, de tema político y de congraciarse con la gente que es sensible, que es legítimo, que le hagan una pena horrorosa, que perros asilvestrados sean casados. Yo creo que hay otras maneras de controlar la situación. Más lenta, más lenta y que requiere más esfuerzo, pero no necesariamente que los anden matando. El control de plagas también, a ver, me explico, porque en Argentina también están diciendo que cacen pumas, ¿cachita? Se puso de forma al chancho. Pero en otras partes, en Australia, cuando proliferan demasiado los propios canguros, que uno le dice, oh, pero ¿cómo que tienen los canguros? Hay coto de caza y temporada de caza de canguros. Y dicen, pero vamos, si los canguros son tan tiendos. Porque cuando crecen la población en exceso, pasan a llevar a otros y le afectan la posibilidad de supervivencia a otras especies también. Entonces, el hombre interviene después de que ha dejado 20 cagas, pero para poder buscar nuevamente un equilibrio en el ecosistema. Lo que pasa es que, yo creo que... El problema, perdón, que tenemos con las especies es que no son de acá. Sí. Llámese jabalí, llámese motón. Yo voy a hacer amarillo acá, que me carga, pero lo voy a hacer esta vez. Yo estoy amarillando porque no voy a estar ahí metido. Voy a hacer... No, es que para que después no digan que hablo mucho. Voy a hacer amarillo, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de los perros asilvestrados con los canguros. Porque la presencia excesiva de canguros no es responsabilidad del ser humano. En el caso de los perros que en algún minuto fueron domésticos y que tú los literalmente abandonaste, botaste, porque la gente los bota en la carretera, en los caminos, en los basurales, en los canales... Y sobreviven y se hacen manadas para estar protegidos. Entonces, la pregunta acá, ¿y por qué de alguna vez, de una vez por todas en Chile, cuando se elegirle, se elegirle bien? Es decir, ok, vamos a trabajar por este lado respecto al control de los perros, pero también vamos a endurecer ciertas cosas respecto a las personas que son las responsables de que estos perros se hayan transformado en perros domésticos a perros salvajes. Pero esa discusión no está. Pero, pollo, si vos tenís, no sé, te estoy inventando, si vos tenís una ovejita y es tu sustento y es tu... Pollo, si yo no discuto eso, tienes toda la razón. Si el punto, digamos, no es la consecuencia de mi discusión, es al revés, es el origen del tema. Y en Chile siempre nos preocupamos de legislar en caliente y nos preocupamos de lo último. Pero el inicio del problema no están los perros, están el ser humano. Sí, de acuerdo. Es el punto. Pero de eso nadie discute. Pero yo lo que estoy reclamando es que los diputados muchas veces toman decisiones o elegirlan en torno a caer bien a los que votaron por ellos o congraciarse o caer bien hacia lo que es más popular. Estamos, pero acá hay unas voces científicas, no sé, estaba leyendo de gente, Francisco Ojeda, tipos que son serios. Y ellos dicen, atento con esto, si hay que arreglar la cagada, no se trata de mantenerlo como está porque es tierno. Votar en contra no significa que se desconozca la parte científica, porque yo creo que acá todos entendemos que sí hay una amenaza de por medio, etc. Pero sí hay personas que nos parece que quizá ir a dispararles no es la mejor manera de construir. Vamos a saltarnos a lo que nos queda porque tenemos que ir a la pausa comercial, son dos, tres minutos, no más que eso. Ya regresamos con más. Tornadones de París, sí, no, porque había mucho más, pero no. Vamos a la pausa, ya volvemos con más Talk Show. ¿A la vuelta no podríamos hablar? ¿Cómo se llama la ciudad de Estados Unidos? ¡Bosco, claro! Estamos de regreso y como cada noche recordarte de House Brand, el café de los que saben disfrutar la vida, una de las marcas de café más famosas de Italia que llega hasta tu casa, para que puedas preparar el café que te merece, reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café House Brand en www.europasecleta.cl. ¡House Brand! Muy bien. Oye, comentamos en la pausa. No podemos dejar de... No podemos seguir el programa si no hacemos cita a esta frase de Franco Marisi. Felipe, por favor, es tuya. Ya varios ratones han salido y los vamos a seguir sacando. ¿Y este qué se cree el flautista de Jamele? ¿Qué es el flautista de Jamele? Bueno, esto a propósito que el Tribunal Supremo del Partido de la Gente expulsó de sus filas al flamante nuevo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas, más conocido como el... El argumento, perdón, el argumento fue falta de disciplina y por infringir la declaración de principios y estatutos. ¡Ya! Dice, tienen que entender que estas autoridades tienen un jefe y el jefe es el poder de la gente. A la gente le importa nada que lo hayan expulsado del partido de la gente, que la verdad es que tiene cada vez menos adepto y que además su supuesto líder ni siquiera está. Entonces, a mí me parece que me decimos hablar de rata, es como un poco mucho, como el cazador y muy autoritario respecto a lo que pasa dentro del partido y además, de verdad, que que lo saquen... Y después nos sorprendemos sobre cómo la clase política es percibida por los ciudadanos. Pero más la idea de que se están fagocitando los partidos políticos, están las peleas intestinas que finalmente no solamente se desprestigian ellos y se pelean y son disputas que ni siquiera son por tener más poder o algo, sino a veces son de egos, de vanidades y de protagonismos. Acá están todos pensando en sí mismos y no en el bien común o lo que este país necesita, que trabajen, elegirles, se pongan las pilas. Todos son unas vedettes, son todos unos pintamonos, todos quieren salir, todos quieren decir algo rebombante, todos quieren llamar la atención porque saben que con eso su nombre se hace más conocido y su rostro también y por ende, cuando hay elecciones, la gente que tiene memoria frágil termina votando por los mismos sátrapas de siempre. Y digo sátrapas porque ya te están tratando entre ratas, que llega sátrapa a ser un poquito más rebuscado que como se está tratando entre ellos. No, y después al ciudadano le piden nivel en la discusión. Claro. Porque además, esto se pasaron, porque además, yo le diría a Franco Parisi que al revés, hoy día, hoy día el ciudadano de a pie encuentra mucho más atractivo a una persona que es independiente, que no existe, porque la independencia no existe. Solo digo independencia en el rigor que no milita en un partido, que milita en un partido. Tú dijiste algo que además obtiene una respuesta más en las redes sociales y es divertido lo que pusieron el PDG, es el único partido de la gente, pero sin gente. La gente empieza a percibir que se están matando entre ellos y se descalifican. El lenguaje además no es más apropiado, es simplemente ponerle un adjetivo calificativo, despectivo, violento. Yo creo que no, no, yo creo que la gente está mucho más en armonía que lo que son los representantes. El tema es que ellos quieren llevarnos a los ciudadanos a esa pelea de barro. Pero eso la representación es nula, entonces, si la gente está mucho más... El odio, que si yo... Me cachallo, ¿no? Pero la gente fanática, el mensaje de odio es el que más replica. Y sin pensarlo, sin cuestionárselo. Entonces, eso, bueno, y lo lograron al final. Estamos hablando de ello. Pero, afortunadamente, los que votamos baba por la boca somos más. Hay ciudadanos como dices tú, efectivamente los hay. Y a los políticos les encanta que existan estos fanatismos. Sí, pues. Porque... Es más fácil de entender... Algún parlamentario ha dicho por qué es importante que seas presidente de la Cámara de Diputados de un color político u otro. Nadie dice eso. No se hace la nariz. Porque no, por lo importante... ¡Ay, Gasparría! ¡Ay, la comunista, la caroscariola! ¡Ay, viste, los republicanos! ¡Ay, mira lo que está haciendo este otro! Es Pugilato. El MMA de la política. Oye, a propósito, la contralaría a partir de un requerimiento que habían hecho algunos diputados, sobre todo el sector de republicanos. En este caso había sido... que habían pedido que no era lo del acuerdo que había llegado Monsalve con los venezolanos. No eran a Villar, Cristian Lavey de la UBI y Cristian Moreira de la UBI también. O sea, alguien de republicanos con Chile vamos. Ya, pero la cosa es que finalmente la contralaría dijo que sí, que está atinado el tema del convenio. Que suscribió el gobierno chileno en la persona del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el gobierno de Venezuela. Claro, entonces si está en regla, justo coincide con lo que está pasando, que ya Venezuela, que parece que están limando aspereza, pero en un sentido común mínimo, sí va a recibir un avión con expulsados... A 150, que sería en mayo, 150 expulsados venezolanos, pero... No, son como la mitad, porque tienen que ir acompañados con un funcionario de la UBI. Ah, pero yo entiendo que son 150 más los UBI, pero está bien. Tienen que agrandar el avión. El número, puede ser. Yo siempre sigo malo para los números, pero... Solo digo que, digamos, lo que se está apelando acá es que, a contar de ahora, tú no tengas que en cada viaje de venezolanos que son expulsados y que deben volver a su territorio, tú tengas que solicitar un permiso. Se cambió el protocolo, se agilizó. Eso es lo que se está... Claro, o sea, lo que se quiere es que haya... Claro, un plan anual... Agilizando el asunto. Agilizando el asunto, para que no sea cada rato, entre más encima, esto quizás se agilizó también por las controversias que hubo y que Chile, de todas maneras, puso paños fríos con Venezuela. Sí, le pasa que... Por un tema diplomático. Hay también... Todo medio como semántico, ¿no? Que yo llegue a un acuerdo, en este caso un convenio, un país, Chile con Venezuela, no significa que... Lo que significa es poder tener un mejor estándar para precisamente ejecutar las acciones que hay que ejecutar y que se estaban ejecutando con ese convenio o protocolo. Lo único que quiere es sacar a los venezolanos que tienen que salir, que ojo, porque la gente realmente se pierde, para ciudadanos venezolanos ilegales que tienen la ilegalidad y que han cometido delitos menores. Porque si estamos hablando de homicidios o delitos de mayor connotación, ellos deben cumplir pena acá. Estamos hablando de otro tipo de eventuales, digamos, personas que su comportamiento está reñido por la ley. Y no necesariamente los que son ilegales o los que no están siquiera empadronados, son los que han cometido un acto que califica como delito y que merece la expulsión. Ahora, el punto de lo que te quiero decir, no significa que te estés llevando bien con Maduro, no significa que te estés llevando de maravillas con el gobierno nacional. Lo que está haciendo es tener acuerdos mínimos para poder tener este intercambio. La Contraloría dice textual que el Ministerio del Interior está facultado en su calidad de órgano de la Administración del Estado para celebrar convenios interinstitucionales de carácter internacional con entidades extranjeras que incidan en asuntos de su ámbito de competencia. Y que es eso lo que quiere hacer el Ministerio del Interior para que se ponga orden en esta cosa. Y al final es lo que más le están pidiendo los mismos parlamentarios que después critican que se haga este tipo de convenios. Lo que pasa es que en estas cosas... Lo mismo que romper las relaciones. Y tú lo decías, lo adelantaste la semana pasada, no nos convenía, estaríamos perdiendo nosotros al final. O sea, lo que pasa es que, claro, acá cuando uno hace este tipo de opiniones, pareciera que yo soy casi como que estoy contratado por la SECOM, digamos, o por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Absolutamente alejado de eso. Solo digo que, lamentablemente, en una situación como la que se está viviendo con el Tren de Aragua y el crimen organizado y algunas bandas, el problema lo tiene el país que recibe a estas personas, no Venezuela. Entonces, si tú rompes relaciones, se terminó todo. Por eso, porque... Entonces, tú dices, ya, pero Maduro irá a cooperar, no sabemos. ¿Maduro te va a ayudar? Tampoco sabemos. Pero yo creo que entre 150 y 0 es mejor 150. Ahora, también hay que ser honestos. El gobierno del presidente Maduro de Venezuela sabe, sabe exactamente que aquí hay un tiralla floja. Hasta dónde da él, hasta dónde presiona el gobierno chileno. Ahora, esto yo creo que es un avance. Sí. Porque entre eso y nada... Pero además, porque ya los tenía que adentro. Pero claro que sí. O sea, si la cosa había sido distinta... Ahora, sí es complicado que cuando tú sacas, que lo hablamos en el bloque anterior, y eso es súper complicado, cuando tú sacas a personas... Expulsadas. Expulsadas, las hechas, y esas personas regresan, pero por pasos... Habilitados. Con la PDI, chequeando los papeles, los documentos, los pasaportes... Esto sigue en la cueca en cuenta. Esto sigue en la cueca en cuenta. Y en son igual significa que no quedó el registro cuando salieron. No, claro. Una locura. Vamos con lo siguiente que tiene que ver en el área internacional. Como decía, se decía antes, con bombos y platillos... Se pasó. ...y con todo el cotillón posible, Kim Jong-un inauguró departamentos. Había alfombra roja, la gente estaba desde los balcones con pañuelitos y con banderas, mira cómo llega, Rockstar, el juego de luces, de verdad era un espectáculo como el de Disney, y fuego artificial, colores por todas partes, una cosa bien increíble, y esto es un poco para afirmar el tema de las viviendas, porque ahí se les asignan a las personas ciertas viviendas, y no se pueden mover de ahí. En el fondo, no pueden arrendar otra, no pueden comprar otra, y lo que supo el régimen es que había personas que efectivamente estaban usando su propio dinero para cambiarse de casa, y eso lo tienen prohibido. Entonces, se entregó este tipo de vivienda con esta fanfarria, como para dar una señal de... Ojo, estamos atentos, y esto sigue siendo un protocolo que está establecido y que se tiene que respetar. Y que le estás entregando la vivienda a tus ciudadanos, que hay que decirlo, Corea del Norte está pasando por una hambruna, yo te diría que tan cercana a la que está viviendo Cuba. Y no se sabe, pero tampoco no se sabe a ciencia cierta hasta dónde llega. No, porque uno ve esto. Claro, lo que pasa es que tiene la prensa controlada, no hay ingresos turísticos, y al que encha... Esto parece una influencia más que una nota de prensa. Es que eso lo que quiere decir, esto tiene que ver con el viejo comunismo. O el viejo fascismo. El viejo fascismo también. El viejo totalitarismo. El culto a la personalidad que se llama. Ah, absoluto. Halt of personality, como hablaban en algunas canciones, que tiene que ver con que... Vira, se hace reverencia. Está todo estudiado. El cómo se ilumina el escenario, el cómo lo instalo, es toda una cuestión que viene de la época de... Te estoy diciendo, lo hacía Stalin con esos tremendos desfiles, lo hacía Hitler, lo hacía Mussolini, que tiene que ver con esa cosa como también... Bionificarlo. Con la estética, que tiene con estos pendones. Mira esa cosa media fascistosa, pero también... Por eso, volvemos a los países totalitarios, los comunistas también hacen estas parafernalias. Con efervescencia. Que tiene que ver con que el hombre queda... La gente llora. Es un rockstar. Aspecto emocional. Lo que pasa es que si no te ponías a llorar con Kim Jong-un, te cortas la cabeza. Además. Tenís que llorar, tenís que meterte los dedos en otro loco, ponerte lágrimas. ¿Viste la campera? ¿La campera que andaba trayendo? Digo campera. Argentina. No, porque es la misma que parecía a la chaqueta de cuero que andaba trayendo para todos lados. Esa es Argentina. Yo no sé si alguna vez le mandó la lava seco o tintorería, como decíamos nosotros. Porque resulta que ahora Argentina está en una espiral extraña, por decirlo menos, porque ahora quiere ser parte de la OTAN. Sí. No sé si es tan extraña. OTAN se llama Tratado de Atlántico Norte. Ellos están en el Atlántico Sur, pero quieren ser como un país invitado. Pero Colombia está. Entonces ellos quieren lo mismo. Dicen, ¿por qué vamos a ser menos? Claro, pero Colombia tiene menos. Sí, obvio. Pero bueno, quieren entrar a la OTAN. Sabemos que también Milley tiene varias otras aspiraciones. Hace mucho tiempo él tenía, de todas maneras, esto como una meta de su gobierno, incluso antes de estar haciendo campaña, propiamente tal, y también fortalecer la alianza con Estados Unidos y además demostrar que tiene un poderío militar. Por eso también se compraron los 24 F-16 que la gente decía... Y son chatarra. Pero sí, sí, los compraron en Dinamarca, tienen 40 años, pero reacondicionados. Y estamos hablando de 600 millones de dólares. 300. No, 300 los aviones, 300 la instalación del equipamiento que hizo Estados Unidos. Llevo. El enchulado que le llamas. Llevo. Exactamente. Va con un adjunto. Tan repotencial. A ver, están en la tercera generación de pilotos de guerra después de las Malvinas y ninguno se ha subido a un avión caza. Entonces, básicamente, lo necesitaban como armadillo vacío. Pero está también el tema con Estados Unidos, al final. Por eso, yo creo que va por ahí. El hombre está tratando de instalarse en el mapa mundial con aliados más potentes en términos de lo económico, porque Israel y Estados Unidos y ahora quieren ser parte de la OTAN. Entonces, lo que está haciendo Milley es además fortalecerse, porque está mirando hacia la Antártica, ha hecho una serie de guiños que tienen que ir con... Y dijo, habló de expansionismo, habló de un montón de cosas que suenan como, perdón, está hablando de la frontera con Bolivia, como que quiere algo. Igual Inglaterra está en la OTAN, así que le va a costar entrar. El punto es otro. Milley quiere plata. Mire, necesita dinero. Va por ahí. Necesita inversión extranjera, porque acuérdate que en un principio, ¿se acuerda que habló del modelo de las concesiones en Chile? Cuando, no sé si era presidente electo, estaba como en la campaña previo al balotaje. Sí, sí. Claro, porque, perfecto, mucho inversor puede decir, ok, salieron los peronistas, viene un tipo que es economista, libertario, de derecha, adorado empresario, libre mercadista. Perfecto, pero, ¿quién te asegura... Antiestado. ¿Quién te asegura que en Argentina te van a respetar los acuerdos o los tratados, por ejemplo, o los documentos respecto a concesiones? Cambiando el gobierno, se acaba. Se acaba todo. Oye, mi ley... Entonces, no es a cuatro años. Esto es a un plazo mucho más extendido. Por eso es que cuando el expresidente Lago, cuando fue ministro de Obras Públicas, después cuando llegó a la presidencia, desarrolló el tema de las licitaciones y las concesiones en obras públicas, bueno, porque había una estabilidad... Y amarrando décadas. ...comillas, estabilidad en ese Chile de los 2000. Ahora, igual... Y claro, a mucho más largo plazo. Claro, acá hay un tema de... lo ungieron un poco como el que tenía que bloquear a China de nuestra región. De hecho, la compra de estos aviones era una cosa que estaba planificada por Alberto Fernández. Claro. No por mi ley. Solamente que él se lo iba a comprar a China. Entonces, mi ley lo desvió para Dinamarca por el tema de Estados Unidos. En fin, eso. Ah, de todas maneras, mi ley logra un poco su cometido porque nombrado de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Y está apareciendo todo lo que... Como icono global de la derecha. Exactamente. Icono global de la derecha. Pero además, por ejemplo, no sé, con todo respeto, pero Fernández tenía una imagen que parecía, no sé, un profesor. O, oye, ¿cachai? No era reconocido. Dicen que era más flojo que la rueda de repuesto, sí, pero yo no... El tema que oigo yo, el biotipo. Claro. Mi ley, que es chaparrito pequeño, pero es como... Es como de la... Es como de los señores de los anillos. Es como que... No me quedo por las patillas. Por eso, es como que era de los que andaban con Frodo. Porque le gusta... Le gusta emular a los... Esa patilla, el trespito y ese peinado, el peluca le decía. Le decían el peluca a mi ley. Sí, pero le gusta emular a los héroes a los de la independencia. Como era Menem. Y también le gusta hacer San Martín. Las chuletas, las patillas que le llaman. Ahora está un poquito más acomodado. Las de Menem, digamos... Por eso, entonces, el hombre está... ¿Cachai? Tú lo veí, Isabel Quené. A nivel mundial, el tipo se encargó que su imagen sea súper reconocible. Claro, por supuesto. ¿Cachai? Entonces, no pasa piola. Pero si viene del mundo de la comunicación, pues. Sí, por eso. Igual que Trump. Y que el mensaje duro, las palabras gruesas, incluso de grueso caligre, garabate o descalificador, le dio resultados. Porque los medios son los que te catapultan y de esa manera tú no necesitas gastar o invertir para que te conozcan. Es verdad. Tengo que entregarles este consejo con Acanocha. Recordarles de Subavit, un suplemento natural creado en base de vitaminas minerales que contiene maqui, un potente antioxidante. Tiene con enzima Q10. Esto ayuda a prevenir el envejecimiento provocado por el sol y también antioxidante. Tiene colágeno hidrolizado. Esto te va a ayudar básicamente en la piel. También previene pérdida ósea, en fin. Y lo otro, que tiene zinc. Y esto fortalece el sistema inmune. Así que ya lo saben, tienes que encontrar tu suplemento natural en www.subavit.com y están apareciendo ahí también las direcciones de Natural. También pueden ir directamente a estos locales y adquirirlos. Así que ya lo saben, me quiero, me cuido con Subavit. Ahí está. Me regalas tres segundos y te regalo Subavit. Dale. Ya llega lápiz y en un rato más, usted sabe, un clásico, Fenómenos Paranormales. Ya volvemos. A la pausa y volvemos. Estamos de vuelta para hablar de Clínica Adana que con más de 15 años de experiencia cuenta con todas las especialidades siendo el fuerte de la Clínica de la Implantología. Sus especialistas se encuentran inscritos en la Subintendencia de Salud y están ubicados en Portugal 12, oficina 25, en la cuadra del Metro Universidad Católica. ¿Te quieren contar esto? Hoy les voy a contar un poco de lo que trata la odontología digital con la cual contamos en Clínica Adana. La odontología digital se trata de la obtención de imágenes por medio de esta máquina la cual toma 6.000 capturas por segundo y permite reconstruir la boca del paciente. Esto se envía por vía digital al laboratorio lo cual tiene más exactitud, menos tiempo de trabajo además de mejorar la comunicación con el paciente ya que yo le puedo enseñar y mostrar en el tiempo real cuánto está mordiendo, qué tan fuerte está mordiendo y así dejar en claro su plan de tratamiento. Entonces con esto tenemos un tratamiento que es más preciso, más rápido y mejor comunicación con el paciente. Los dejo invitados para que vengan a Clínica Adana a conocer esta tecnología. Listo, siempre preparados para recibir al señor Lápiz en el talk show. Grande Lápiz, lo mejor. Te quiero ver con los destacados LUN. Vamos con todo, destacados LUN. Vamos. El labón perdido se llama la expedición que hicieron en Argentina y donde pudieron hallar, fíjense, con un sonar y con un submarino pequeño, un submarino de la época de la Segunda Guerra Mundial, alemán, Das Wut, ¿te acordáis? Los U-2. Bueno, la cosa que, no, lo que te quería contar es que la ciudad de Necochea, esta es la ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, a 4 kilómetros de la costa y a 28 metros de profundidad se encontró este submarino que lo tiene raro, la presencia de alemanes donde la Segunda Guerra Mundial en este sector del planeta era frecuente, ¿ah? Para el lado Brasil, para el lado Argentina, Changlán, incluso la raíz que Hitler lo habían metido, estaba como en una zona en Bariloche, lo habían metido en un submarino, mil teorías locas, pero bueno, la cosa es que sí es real que encontraron este submarino en este vehículo sumergible, pudieron verlo y encontraron escotilla, un tanque de aire comprimido, agujero oval en el casco exterior, también parte de la torreta, el periscopio y todo eso, vaya a saber si lo hundieron porque lo venían siguiendo o estaban en malas condiciones, vaya a saber, ¿cachai? Son misterios, pero los submarinos alemanes hicieron mucho daño en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a los que venían desde Estados Unidos con ayuda hacia Inglaterra, cuando tenían ahí, estaban casi casi los alemanes invadiendo Gran Bretaña. En fin, avancemos porque esta siguiente información tiene que ver con un neurólogo que explica que hay que dormir medio aplastado, con cobertores que sumen por lo menos nueve kilitos de peso encima de uno. Hay gente que se aboca y le gusta dormir más lianito, bueno, ahí está la respuesta, así que un cobertor, hay gente que con mucho calor tampoco se duerme bien, hay que decirlo. Bueno, contaron que venden distintos cobertores, de distintos pesos también, y dicen que la función es mejorar la calidad del sueño, ¿será tan así? Bueno, hay trabajos científicos que han demostrado que si se logran relajar, disminuyen la ansiedad y calman, incluso pueden servir en caso de dolor crónico, cállate, estos cobertores funcionan a través de lo que se llama estimulación por presión profunda, de manera sostenida en los reflectores de tacto profundo, caramba, ¿qué es esto? Bueno, en el sistema nervioso central, una integración sensorial permite modular la sensación de las emociones, la volá, la volá, claro, porque dicen que tiene que ver con la temperatura, porque con mucho calor uno no duerme bien y con frío tampoco, uno en 20, 22 grados, bien tapadito, rico, lo que pasa es que hay gente que le gusta dormir y se pone cojín, se pone chamantos, mantas, chombas, chalecos y de todo, sí, hay gente que duerme con buzos, es friolento, eres friolento, se te enfrian las patitas, te las destapan, ¿o no? a ver si, estaban las patitas lápiz, y tú, también ya, bueno, avancemos, estamos los destacados, Loon, quiero decir que, sí, un aventurero, fíjense, hizo una proeza, entre comillas, porque se fue a un lago súper alto y esto, esto del stand-up pad, que como está ahí parado en una tabla o arrodillado y va con un remo avanzando, pero lo hizo ahí, miren, 5.900 metros de altura, la T pasa, Andrew, se llama este deportista top, que ya subió a las siete cumbres malta de volcanes, pero según este estadounidense tenía ganas de llegar a la época de la pandemia y dijo, voy a hacer algo distinto, y dijo, no extrañaba necesariamente las cimas y expedición en lugares remotos, quería mayor conexión con la naturaleza, así que fue la idea y fue hasta la región de Atacama, al nevado tres cruces, es un volcán que ya había subido, pero ahora le llegó una idea de hacer algo distinto y llevó una tabla en su expedición para hacer el stand-up paddle en esta laguna, un poquito antes de hacer la cumbre, tiene el nevado tres cruces, tiene hasta 6.030 metros de altura y la laguna verde está un poquito antes de llegar a la cima en sí, la volada, igual bonito, pero tenéis que tener plata y tiempo, ¿ah? Gente, bueno, tiene auspiciadores, tu aventura, el tiempo que siempre... Fue destacado el uno, hay que remar. Hace un par de días estuvimos hablando con Felipe esto del tema del cambio climático y lo que está pasando en Dubái, la cuestión es que se está poniendo brígida porque no solamente lluvias torrenciales, cáchete, en un día llovió lo que debería llovió en dos años, ¿escucharon bien? Lo que se acumula en dos años de lluvia, llovió en 24 horas, la caga. Entonces, además, viento huracanado, nubes verdes, apocalipsis total, alpa esa zona y al punto que el viento arrastró muebles. Mira, en la terraza, mira cómo los saca, los succiona porque están protegidos por ventanales, por vidrios de esos templados y de alta resistencia, pero lo agarró y se lo llevó como si nada, hijito. Impresionante. Pero como si no pesaran, viejo. Los tomó el viento y lo elevó y se los llevó. Viento huracanado, ¿verdad? Y luego está las coandúas y yo... ¿Viste? Los autos sumergidos, y una cosa de loco, el cambio climático dicen algunos y otros dicen que, claro, que algunos harp, hablan de armas de clima, ¿no? Y la otra es el tema de exceso de bombardeo en humo y todas esas cosas pueden provocar este caos climático. Lo otro, increíble accesorio para motos que puede salvarte, fíjate, en más de una ocasión. El tema es Cecilio Palapi que era motoquero de aquellos, otros que tienen moto porque nunca andan. Bueno, fue en la India que crearon, ¿te acordás? Más inútil que celecero de moto, ¿te acordás? Bueno, esta vez un sistema de paraguas removible, fíjate. Ahí lo vamos a ver en pantalla y va a servir de infiltración a lápiz también. Muy sencillo de instalar y termina con el tema de mojarse. Mira, mira, está gachilupi. Está bueno, está bueno, sobre todo ahora que caen granizos de tamaño y peso importante, ¿no? Así que está hecho para los mercados internos de la India y también porque, claro, el mayor fabricante de moto del mundo es precisamente la India. Así que un paraguas universal, entonces, para moto. Está bueno porque además no solamente es para el tema lluvia, la canícula inclemente, de repente ese sol que pega y fuerte, entonces, y más encima con el casco, ¿sabés cómo te hieres el mate? Entonces, si vas con el casco y más encima tenés esta sombrita arriba, se agradece, ¿no? Sí, no solamente lluvia, también protección por el sol. Está bueno. Yo creo que las motos van a evolucionar para allá, para darle un poquito más de protección, más huevito, ¿ah? Yo creo que van para ese lado. Bueno, fíjense que un taxista se olvidó que llevaba una pasajera y llegó hasta a su casa y le dijo, ¿y usted? No sé, pues yo lo tomé y ahí está, mire el momento que ocurre esta situación. Aquí no vivo, le dice. Ahí está el momento, este taxista mexicano se olvidó por completo que lleva una pasajera en el automóvil, se dio cuenta del error cuando llegó a su casa. Qué insólito. El hombre detiene el vehículo y procede a bajarse y ahí realmente cachó y le dijo, oiga, ¿qué le pasa? Oiga, yo no vivo aquí. Miren, qué buen chascar. Ahí está, ¿viste? Mira, buena, buena, lo viste bien. Qué loco, ¿no? No, yo vi un taxista chino que se le subieron dos pasajeros pero eran japoneses. Lo hizo bajarse porque los chinos no les cambian los japoneses. Sabes que los japoneses dominaron China y fueron despiadados. Fueron en la época antes de la Segunda Guerra cuando era el imperio japonés y eran colonizadores. Entonces, a los chinos los trataron pésimos. Entonces, todavía hay resentimiento respecto a eso. Anda a saber si el abuelito fue una víctima y el taxista dijo, se bajan de acá y bajó a los dos japoneses. Chao, aquí raspa, raspa. Y yo a los dos japoneses los bajó el taxi. Pues bronca todavía de esa época. Mira las historias. Tengo otra situación que está buena. Un macaco. Un macaco. Fíjense. Le robó las tareas a un niño en México. Esa podría haber dicho el diputado, haber dicho que un mono le robó el celular. Haría eso más creíble que decirle al caro chico de tres años que fue el que se rompió. Bueno, es como, ahí está, tiene que creerle entonces, mira. Claro, que usted decía, ¿te acordáis lo que hablaban? Siempre iba, profesora, yo hice la tarea pero me la comió el perro. Esa es la chiva más vieja, pero esta mira, este macaco, efectivamente, se le ve con un cuaderno de tareas que se robó a un niño en Sinaloa. y se hizo viral, ya tiene más de 200.000 reproducciones, a menos que el mono haya hecho la tarea. No lo descartemos. Bueno, ahí se pudo observar al primate muy travieso que parece que entró al colegio, se metió en la mochila al niño, le sacó este cuaderno amarillo y el problema está pidiendo que lo devuelvan, que no le creen que había hecho la tarea. Dice que el mono estaba contratado para que se robara el cuaderno. Cosas que pasan, ¿no? Pero qué buena. Pero llegan al colegio y decían profesora, venía para acá y un mono me robó el libro. El cuaderno sale y era verdad. En fin, tengo otra. Un niño, perdón, voy a corregir, parto así, porque ahí es obvio. Después de 11 años recuperaron la dictadura postiza que había perdido en una borrachera. A quien no le ha pasado, sí. Paul, ahí está, Paul Bishop de Manchester, en Inglaterra. Bueno, en el año 2011 estaba regurgitando porque el trago al bote se sintió mal, expulsó en la basura y bueno, como vomitó, botó también la placa. Entonces, le preguntaron, oye, ¿dónde que bajaste los dientes y se le olvidó? En medio del auto booster. Estaban buscando y no lo pudieron encontrar. 11 años después de esa noche terrible e inolvidable, cuando estaba visitando España, lo llamaron y un extraño paquete le llegó a correo a su residencia y se dice, no podía creer. ¿Pero cómo? Después de 11 años ¿cómo cachaban que era de él? ¿Habrá tenido alguna identificación, un tatuaje, un diente así con el nombre de él, con la dirección? O habrán contado la anécdota tantas veces y dijeron, ya, si la encuentro te aviso. Pero 11 años después, alguien se la puso de collar o algo por el estilo y estaba vacilando, pero si no, cuesta creer. Bueno, pero ¿cómo te vuelen 11 años después la aventadura? Y la última para cerrar, sí, esto, un matrimonio, se dijo, cortemos con el mundo y se, un templo jainista, ¿no? Donde habitan los monjes jainistas que son muy austeros. Pero entonces dijeron, hay que desprenderse de todo, sobre todo nuestra fortuna y ¿qué hicieron? Tiraron los billetes así. Empezaron a tirar plata que la gente, ahí está, mira, empezaron a compartir sus documentos, plata, de todas las cuestiones. Y esta pareja muy adinerada en total 200 millones de rupias que equivalen a 2,5 millones de dólares. Casi 2.400 millones de pesos los repartieron, fíjate, arrojándolo por las calles en la ciudad en el oeste de la India. Algunos dirán, ¿y por qué no avisaron para haber estado ahí? Bueno, participaron en esta ceremonia en la que donaron todas sus pertenencias y el dinero a la gente que pasaba alrededor, como parte del compromiso del desprendimiento material. Ahí está el momento que además en la ceremonia, como digo, se vienen lanzando billetes, ropa, bolsos, regalaron todo. Porque, claro, se van a internar, como te digo, en este monasterio donde habitan los monjes jainistas. En India, mira la onda, ¿eh? Uf, en la India se ve cada cosa, pero bueno. Ahí está, muy bueno te quedó, Lapis, talentoso Lapis. Es bueno. ¿Te veo mañana? Mañana sin falta. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero antes hablarles de Lefka Flam, que es un antiinflamatorio en emulsión y de uso localizado. Entrega un intenso calor, realmente entrega mucho calor y alivia rápidamente la zona inflamada y con dolor. Se aplica realizando un masaje enérgico sobre la piel y su uso se recomienda en contracturas musculares por estrés, lumbago, dolores articulares, tendinitis por uso del mouse, el computador, mialgias, torcedura de 15, en fin. Lefka Flam, siempre contra el dolor y lo encuentras en las farmacias del país. Ahí, ahí por ejemplo, ¿te duele? Ahí y listo. Oh, alivio. Ya, y con este consejo nos vamos a la pausa. Gracias Lapis, nos vemos mañana. Ya, volvemos con más talk show Muy bien, antes de continuar, una pregunta. ¿Usted sabe realmente por qué varía el precio del gas? ¿Cree que esto es una conspiración? No es conspiración. Lipigas te lo explica. El 80% de todo el gas de Chile hay que comprarlo a Estados Unidos y como el invierno allá fue mucho más largo, usaron mucho más gas y eso hizo que varíe el precio para nosotros. Pero lo bueno es que Lipigas tiene medidas aquí en Chile para poder mitigar un poco esta salsa. Entra a laverdaddelgas.cl y descubra cómo ahorrar hasta 7.500 pesos. Cómo acceder a estos descuentos en laverdaddelgas.cl www.verdaddelgas.cl Ahí está. Muy bien, un momento muy esperado. Felipe ya está preparado. Claudia quiere ver si resiste o no la presión y los nervios. ¿Y que sabes qué? Si quiere poner a prueba. Yo no sé si tú sentiste, amigo, no era mi intención que yo te aportilleé tu última sección esta. Pero ¿sabes qué? Para nada. Lo que pasa es que yo soy muy racional y escéptica. Lo he sido toda mi vida. Pero ahora decidí que voy a abrir mi mente y elijo creer. Qué bonitas palabras. Pero no, no, ni un minuto sentí que estaba aportillando. Pero Felipe, por no aprueba. Nuestro escepticismo e incredulidad y nuestra base científica frente a la realidad. Señoras y señores, ha llegado a la sección favorita de grandes y chicos. Comienza Fenómenos Paranormales. ¡Bravo! Duendes Paranormales. Los duendes son la guin de la torta. Pero hay... No sabemos. ¿Con qué partimos? No sabemos porque no sabemos si lo que va a mostrar es un duende o un camarógrafo. Captaron un objeto con forma discoidal en México. En el inicio del mes de abril se pudo captar ¿Qué es el círculo rojo? Este extraño objeto en el cielo de Ciudad de México. No. Se asoctó un globo cabrón. Debido a su forma tan parecida a una nave espacial utilizada normalmente por... ¿Utilizada normalmente? Ah, por la cinematografía. La cinematografía los extraterrestres. Los platillos voladores. Los platillos voladores. Oye, pero de verdad es la misma forma, ¿eh? Por eso, tal cual como lo dice el GC forma discoidal. Como un disco. Sí, claro. Aquí voladores. Anda. En la tele. ¿Qué es lo que es? No sabemos. No es nuestra pega. Nuestra pega es presentar el material. Seguimos. Vamos a Inglaterra. Nos vamos a Inglaterra exactamente y fue captado este extraño objeto luminoso. A ver. A ver. Durante la madrugada del 10 de abril se hizo viral un registro sorprendente de un enorme y luminoso objeto volando por el cielo de Londres, la capital de Inglaterra. Las luces que tiene son rojas, como pueden ver, por lo que es bastante difícil perderse este suceso. Gabito, no te confundas, no te confundas con esa luz roja, como lo hizo alguna vez Pajarito Valdés. ¿Qué es lo que es? No sabemos. ¿Podría ser un dron? No lo sé. Hay tanta cosa. Habría que preguntarle a la DGAC que significa la Dirección General de Aeronáutica Civil en nuestro país, por cierto. Ahí está el chico. ¿No es un chiquito? No, está raro. Es como un peclón. Tiene un poquito el zoom, pero se agradece. Pero es raro. Seguimos. Lo que viene a continuación fue bautizado por quienes grabaron esto como un jinete fantasma. ¿Quién está mirando, Claudia? ¡No! 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 En un sector rural de una ciudad en la costa de Paraguay No, es broma. Se obtuvo este registro que muestra un jinete en su caballo mientras el jinete pálido. Una vaca se encuentra en pleno camino. No, la vaca es la que menos cree. Lo más sorprendente de todo es que el jinete desaparece. Ahora, afortunadamente, como era en Paraguay, la vaca se mantuvo de pie. No desaparece. Ahí está. Y después aparece un... ¿Vieron al final? Al final se cruza como un orbs. Orbs. Que puede ser una polilla o algo, pero este tiene... A ver. Sí, po. Proyecta sombra. Mira, mira. Observa ahora que se cruza. Qué raro. ¿Viste? Cachaca, cachaca, cachaca. Ahora sí, una hada. O sea, un jinete fantasma. ¿Con un hada arriba? Con un hada. Bien. Puede ser, eh. Es lo más lógico. Seguimos con la sección estrella del programa Sucesos Paranormales. Fenómenos Paranormales. Es que vamos variando para no ser redundantes. Para sorprender. Ocurrió en Costa Rica. ¿Qué? ¿Y estuve ahí? Ocurrió una actividad. ¿En qué parte? Paranormal. ¿Qué lugar? En el pasillo exterior de este colegio se observa una forma oscura pasar por el lugar de las escaleras. ¿Lo vieron, verdad? No, va rodando en tarro la basura. No se puede observar antes si desaparece al momento de tocar los peldaños. Observen, por favor. Miren. A la derecha. Mira. Sí. Pero un trasto. Ah, quizás había viento y se movió. Sí, eso es. No había quedado. Había viento y se movió. Sí. Curioso, lo único que se movió fue eso. Pero bueno, está bien. Está muy bien. Sí. No, 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 no. Vuelve. No, está relojoso. Vuelve. Seguimos. Vuelve. 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 Seguimos en Costa Rica. ¿Cuántas veces en este programa hemos visto imágenes espeluznantes que han sido captadas por cámaras de seguridad que aportan muchísimo para el material de nuestro espacio que lleva por nombre Fenómenos Paranormales? Lo que vamos a ver a continuación ocurrió en un hotel de Costa Rica. Las instrucciones son más largas que los videos. Se obtuvo este registro. El mismo humo que... ¿Qué es eso, güey? ¡Oh! 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 Oye, viejo, yo vi a la señora pero como con ropa del siglo XIX... Mira. Sí. La superior. Que aparecen además estas imágenes de la nada. Sí, y es como una casa de campo, mira. ¿Echai? La señora viene como tomándose el vestido. Y como con un tomate, como dama de tigua. Sí, como del siglo XVIII, siglo XIX. Sí, pues como una casa de campo. Bueno, hacen una promoción. Y ojo a... Ojo, estamos promocionando a nuestros colegas de investigación paranormal. No, yo decía que está ahí promocionando el Rally del 13. No, no, no. Nos entregan estas imágenes. Se parece como eso. Sí, como una casa colonial. Tú deberías probar a hacer un stand-up los fines de semana. Pero bueno, seguimos. Lo hago, pero no haga... Termino hablando solo. Llévalo solo. ¿Qué pasó, no, Felipe? Felipe no. Ocurrió una fiesta de amigos. Estaban todos contentos, estaban todos felices. Pero resulta que... se observó la presencia de una niña fantasma. Eso es lo que más da miedo a los niños fantasmas. A ver. Pasándolo bien ahí en la piscina. La pulpa. ¿La pulpa, la ves? No. No, observa. Es como Samadra de largo. Exactamente. No, pero hay tres chiquis. ¿Cuántos es? Hay tres niñas y dos tipos. Era el gallo que nos invitaron. Ese es el que estaba sapeando el fondo. Al fondo, ¿ah? Al fondo. Sí, donde está la mesa. Por ahí. Y una de las niñas le dice, oye, ¿viste lo que pasó para allá? Es como el extraterrestre de señales cuando está en el cumpleaños. Exactamente. Y el tipo le dijo, no, vi lo que pasó para el otro lado. Pero no era la niña. Y ahí está, mira. Es una chiquilla. Es una niña. Es una niña. Es una bollerista. Claro, es una niña, pero ¿saben qué? Es fantasma. En ese lugar... Había muerto. Habían cinco personas, no seis. Seguimos. Hoy, estaba reclamando que no le había invitado a la fiesta. Oh, que igual loco, ¿eh? Meo, mambo estos casos que tenían ahí. Sí, poca gente, pero buena. Hemos visto en este programa en innumerables ocasiones, por ejemplo, en plazas, máquinas para hacer ejercicio que se mueven solas. Sí, me acuerdo. Hemos visto, lamentablemente, en salas de espera de hospitales, sillas de ruedas que se mueven solas. Es que ahí muere mucha gente. Claro. En quinesis. Hemos visto también en, qué sé yo, hospitales, escuelas, incluso supermercados que no hay nadie, puertas que se abren y puertas que se cierran sin ninguna explicación. El video es corto, entonces. Lo que viene a continuación es algo realmente inexplicable. El video, mira. Un carrito que se encontraba en una bodega de almacenamiento se mueve solo y termina atropellando a un hombre que se encontraba sentado en una silla revisando su teléfono celular. Y el tipo apunta a alguien como pensando que alguien lo soltó porque no se ve la acción de algún humano que soltara, no sé, un freno o algo por el estilo. Se movió por su... Y último, si hubiese sido la acción del viento habría movido los otros carros que estaban a sus costados. Es algo inexplicable. Ah. O a la otra que el carro estaba avisando que no tenía benzina y le fue a como... Oye, tienes que echarme... Esa yo la editaría de la rutina. Ya, esa la sacamos. No probé. Sí, se comenta que el tipo que estaba ahí con el celular estaba viendo tutoriales para sacar buenas fotos y aparentemente llevaba por nombre Camilo. Seguimos. Hemos visto espectros, niños fantasmas, pelotas que se mueven y ruedan sin ninguna acción humana. Pero también hemos visto habas. Y esta se captó en una casa. La policía. Una mujer observó distintas criaturas en su patio mientras colgaba la ropa. Estos polillos. Decidió grabarlas y obtuvo una increíble calidad de lo que se afirma serían habas. Ya, ponte serio. No conozco... No quiero creer y tú no me las pones. Perdona, perdona, yo no conozco polillas blancas y esa es una polilla blanca. Ay, conocí las polillas de todos los países acaso. Perdón, campanita era un hada. Era un hada. Campanita. Sí, no era una polilla. Esta es campanilla. No, es una polilla. No, es una polilla. Las polillas, hasta lo que yo tengo entendido también, cuando están en pleno vuelo no tienen esa forma. Sí, está raro. No soy, digamos... Estomólogo. Claro, no soy el michólogo que se pasea por los matinales hablando acerca del dengue, pero... Pero hay un bicho al lado de cuestiones donde hay basura. ¿No te parece más lógico la polilla? No, en realidad sí. El hada ambienta. El hada con hambre. Yo te diría que las moscas son las que están cerca de la basura. No quisiera, digamos, generar una polémica. Pero hay esas polillas chicas que son las malas que se meten en las alacenas y se comen la comida. Uy, sí, las polillas, nada, ahora, y esto que están en la cocina. Sí, no las... Alacenas. 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 Seguimos. Te salí como español. Alacenas. Española. Nos vamos a Grecia. A ver. Ya te estoy perdiendo la... ¿Sabes lo que fue captado en Grecia? Griegos. Una sirena. No. Pero no las que hacen... Ah. Observen, por favor. Una pareja de jóvenes grabaron a lo que sería una sirena... Yo fui a la vuelta, la sirena. ...que se encontraba entre las rocas de la costa de Grecia. Mira. Oye, podría irte un poquito más lejos en todo caso. Ahí le vi la cola. Al ver esta escena en vivo y en directo las personas quedaron absolutamente anonavadas tanto que finalmente decidieron subir el material a las redes sociales. Como que hagamos cebiche que falta de respeto. Igual, la pregunta es válida. ¿A quién huele una sirena? ¿A pescado o po? Pues si es mitad mujer y mitad pez. Depende. ¿Pero está en el mar todo el rato o po? Depende de la parte que le quiera oler a la sirena. No, no, no. Perdón. Perdón. Quiero ser riguroso. No, no, no. Perdón. Perdón. No lo requiríamos el segmento. Perdón. Quiero ser riguroso. Sí, pero es legítimo. Hay una parte humana y una parte pez. Perfecto. La parte humana es... El torso. Correcto. Por eso yo estoy... Ustedes entraron en el juego. Yo, discúlpenme por saber, no me reten por saber, pero hice una pregunta periodística. Olor a mar. No ha pescado a mar. Olor a mar. Buenas noches. Además, no sería pescado porque está en el mar. Pez. Sí, por favor, terminemos con esto que deja mucho que desear. En un establo, gracias a las cámaras de seguridad, fue captado lo siguiente que para muchos es un duende. Un pericó, tipo. ¡Echado! Este video se obtuvo en las cámaras de seguridad dentro de un grupo de establos que se encontraban cerrados. Desde una de las esquinas de la pantalla aparece una pequeña criatura corriendo. No, igual está raro. Sí, yo creo que puede. Uno, es de noche. Dos, la cámara no registra mucho detalle. Tiene un caminar pendular de baja estatura o la deformación que provoca, como te digo, la no definición que tiene esta cámara hace que uno vea cualquier cosa. Porque parece que estoy caminando para atrás también. Como lo dice el generador de caracteres, esto fue captado por una cámara de seguridad. No me pidas más de lo que puedo dar. Llamar a un establo. Y cerramos. Ya, por favor. A ver. Este es un duende o supuesto duende o una imagen extraña al aire libre. Pero lo que vamos a ver a continuación sería un duende corriendo dentro de una casa. Un hombre ha logrado grabar a esta imagen que para muchos puede ser un duende. No es un duende. Esta pequeña criatura corre asustada al esconderse dentro de un tubo que se encontraba en el lugar. Es una rana. ¿Viste la princesa y el sapo? Eran así. Como que pueden estar de repente en dos patas. Más espigados y tiene razón. Puede ser. Sí, es una rana. Yo veía un tramano. Y es verde y miran las patas a las ancas. ¿Es rana o sapo? Yo veía un tramano. No son lo mismo. No sé, pero yo le digo rana porque si uno dice sapo la gente como ustedes... No, no, no. ¿Tú conocís la diferencia entre la rana y el sapo? Sí, la rana es más grande. No. La rana tiene la piel lisa. Cuidado. Y el sapo es rugosa. Y los sapos tienen la piel rugosa. Ahí pueden distinguirse. Y la diferencia es al tocarlo. También. Les quiero decir algo. Este programa se nutre independiente de que sean incrédulos tanto la clave como el pollo. Se nutre de material exclusivo. Hacemos un llamado para que las personas envíen su material porque acá hay un equipo que se preocupa de ver qué es lo que posiblemente puede ir al aire y qué no. El próximo jueves un nuevo capítulo. Usted sabe. Usted ya sabe ya fenómenos paranormales aquí en tu pollo. Mande material pero tenemos poco. Oye, nos vamos a la pausa y regresamos para el cierre total de nuestro programa de hoy. Malo los duendes. Sí, pero felicitaciones. Muchas gracias. Estamos de regreso y les voy a hablar de Aroma Center expertos en convertir espacios en vivencias únicas y memorables a través de la aromatización. Se dedican a estimular los sentidos, dejar los ambientes más agradables, oficina, retail, hotelería, centros deportivos comerciales y muchos otros. Empleando estrategias de marketing pensadas para cada cliente con la mejor tecnología crean experiencias excepcionales. Cotiza en www.aromacenter.cl o en sus redes sociales arroba aromacenter chile. Ahí está, aromacenter. Muy bien, les quiero recordar además que a partir de las 22 horas TVMás está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años y quiero agradecer a Felipe. No, por favor, gracias. Quiero agradecer a Claudia, por supuesto a Lapis, nos vamos a encontrar mañana pero es uno de mis artistas favoritos. Ah. Carlito Santana. Claro. Que llegó al número uno en el 2020 con esta canción y además tuvo un gusto. Déjate, bro. Toma, es un supervivencia de gusto. Gracias, Claudia. Que estés bien, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ah, que vemos mañana. Último día, Ana y se enoja. Sí, gran programa también. Gracias, Felipe. Gracias a Lapis, gracias a equipo, gracias a todos y gracias a usted también por la sintonía. Esto fue Talk Show, un show de noticias más conocido como Talk Show y manden duende, algo bueno, por favor, por el segmento. Que estén bien, chau. Chau, chau, chau.